Mariana, yo te decía, te preguntaba, más allá de lo económico, el dato político. ¿Qué fuiste viendo entre Más a Máximo? Entiendo que recién arranca, pero... Sí, sobre todo, Ramón, porque, primer dato, todo lo que es la comitiva, salieron el domingo a la noche, salieron todos juntos en el avión presidencial para mantener intimidad en lo que es, sobre todo, para Máximo Kirchner, una primera gira internacional y una salida y un encuentro que tendrá acá con toda la comitiva de periodistas que somos, entre periodistas de televisión, radio y gráfica. En segunda instancia es, también acá en China, empezar a cocinarse la decisión final de qué va a pasar en el frente de todos. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes de definir el 24 de junio, cómo se va a plantar políticamente. Después de que el propio Daniel Scioli dijera, a mí no me baja nadie, yo sigo, yo voy a hacer mi armado de listas en cada distrito, y la clave está, sobre todo, acá cómo repercute esto. Porque las declaraciones de Scioli se dieron en pleno vuelo de escala de Valencia hacia Shanghai para toda la comitiva. Bueno, me imagino, entonces, que no habrá caído muy bien. Contarle también a Máximo y a Massa que en minuto se lanza Agustín Rossi, que dice, yo todavía estoy de pie. Porque, si bien la centralidad la va a tener Scioli, va a ser medio raro, ¿no? Se van a cruzar con diferencia horaria a ver quién opera a quién antes de tiempo. Es que la clave, Ramón, acá es entender si en definitiva el frente de todos como tal va a ir con un solo candidato, como es el planteo, sobre todo, de Sergio Massa y también el planteo de Máximo Kirchner, o habilitar esta primaria, pero bajo las condiciones de los principales socios del frente de todos que están acá en China, están llegando a Shanghai. Este es el tema de lo que va a pasar. Vos pensá que esta semana recién están regresando. Vienen hoy al mediodía de China, son 11 horas más que en la Argentina, y están regresando al país el próximo domingo. Es decir, va a pasar de todo en el medio entre lo económico, que es una agenda importante que tiene Massa acá en Shanghai y luego en Beijing, más la rosca política. Bien, y a ver, en lo económico, si bien vos anticipabas lo grueso, me imagino que por la cantidad de euforia y la expectativa que hizo el Ministerio de Economía con esto, no te digo que ya deben tener cerrado, pero algo guardado tienen que tener, porque si no va a ser un... generar otra vez una gran expectativa para después desinflarse en 48 horas. Mirá, lo que es voluntad política y económica acá en China de colaborar con la Argentina está. Ahora, hoy hay reunión, hoy es todo este día de reuniones energéticas, sobre todo con la empresa china Gesouba, que es la que se ocupa hace años de la construcción de las represas Zepernik y Néstor Kirchner en el sur. Otras compañías eléctricas. Hoy va a tener mucho la centralidad Flavia Rollón, la secretaria de Energía, y Agustín Jerez de Narsa. Pero después estamos hablando, reunión de Massa con los BRICS, los integrantes de los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La reunión con Dilma Rousseff el día jueves, y la voluntad de seguir ampliando este swap chino sin entrar en tecnicismos, pero la generación de lo que son recursos y lo que es reservas, para poder sostener lo que el gobierno plantea que puede pasear en los próximos meses. Entonces, que corridas como hubo en las últimas semanas puedan tener un colchón importante de recursos para poder paliarlo. Te hago una última pregunta muy de color. Igual te vamos a tener toda la semana. No sé si ya conocías Shanghai, pero primera así mirada. Ah, bien, me gusta. Entonces, que no la hayas conocido. ¿Qué te llamó la atención? Así lo primero que dijiste, uh, mirá lo que es esto. Es impactante. Shanghai es la capital económica de China. Después vamos a ir a Beijing, que es la capital política. Nosotros ahora estamos en la peatonal principal, que anoche la recorrimos, que es fantástica, toda iluminada, la tecnología es de punta. La zona de Pudong, que es la zona financiera, es la principal postal que vos encontrás de Shanghai, donde encontrás todos los edificios iluminados, donde encontrás tecnología de punta. Claro, a esta hora son las 6 de la mañana. Esto es, no sé, la calle Florida, si querés. Claro, claro. No hay nadie. No hay nadie. Te iba a decir, es la... Marian, es la primera vez que China está... Vacía. Sí, es como raro. Claro. También duerme. Totalmente. Los chinos también duermen. Sí, duerme. Y te digo, le agradezco a la policía de China, porque la verdad ustedes saben que China tiene protocolos muy estrictos, pero que nos ha permitido en la vía pública poder hacer esta transmisión, porque ustedes saben que este país tiene otro tipo de modalidad y de régimen para manejarse. Entonces, nobleza obliga a hacer la gentileza y agradecer también todo el trabajo de la Embajada Argentina en China, que también nos apoyan, porque el idioma es complejo, Ramón. No todos hablan inglés, buscan conectarse con vos, son muy amables, pero hay una traba que es el idioma y que se complica el momento de poder manejarse. Pero te digo... Marian, te vamos a tener toda la semana, que sepan nomás que los argentinos vamos a pedir plata. Con encontrar la palabra plata en chino, me parece que no. Ah, sí. Total. Pero sabés que me dicen, Ramón, claro. Sí, la viva. La viva. Tal cual, Lili. Tal cual, Lili. Pero sabés que me dicen que acá en China te prestan todo bien, pero ellos tienen sus tiempos. Ellos te dan el aval, pero lo que para Argentina necesita en 20 días están apremiados. Total. Los chinos tienen sus tiempos y sus protocolos también para hacer todo prolijo. Así que es para hacer una semana intensa. Bueno, Marian, gracias, te vamos a tener seguido, así que en serio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Mariana Contartesi, enviada especial de Grupo América a China. Va a haber novedades políticas y económicas desde allá. Edi, sí, no dejemos afuera la foto de Alberto Fernández en la cumbre de la UNASUR que relanza Lula. No, Alberto Fernández. Que relanza Lula. Que relanza Lula. Y que va a llegar esa foto en manos de masa. Bueno, esa foto llega por internet, pero pongámosla, que sea un objeto. Llega en manos de masa a Beijing, la cumbre del poder político de China. ¿Te gentiligo? Diciéndose a nuestro presidente, como dijiste vos bien al principio, que ahora es canciller. Que ahora es canciller. Está reunido con Lula, que es un gran amigo de China. Un gran amigo de China. Que está en ese rol de canciller. Ahora, pocas veces se dio, Carlos, que una interna se juegue en Brasil, Argentina y China. Y todo en tiempo real. Porque en la década del 80, bueno, se iban a arrojear a China, veremos qué pasa en una semana. Ahora va a ser en tiempo real. Lo cual me parece que es un problema también para la política. Porque es todo demasiado sensible. No sé cómo hubiera sido una campaña de Alfonsín con Twitter. El problema de la política es las vacaciones que tienen las ideas en la política en general. Esto me parece que es fundamental como para reciclar. Tantas vacaciones hace bastante, ¿no? ¿Eh? Hace rato que estamos. Estamos en unas vacaciones extendidas. Está la creatividad y el... Eso está... Bueno, ahora me voy a meter en un dato político-judicial. Pero...